Saira la voz joven de la cumbia César, nuestras redes sociales César Reyes y la Farra, papá Redes sociales César Reyes y la Farra Cantamos todos Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Se rompió mi corazón ¡Arriba! Esto es Saira César Reyes y la Farra Arriba, arriba Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió y lo abrazaste igual que me 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 abrazaste igual ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Bate, bate! ¡Bate más arriba que se escuche la salva, loco! ¡Esto es una pista! ¡Bate más arriba que se escuche la salva, loco! ¡Esto es una pista! ¡Bate más arriba que se escuche la salva, loco! ¡Bate más arriba que se escuche la salva, loco! ¡Bate más arriba que se escuche la salva, loco! ¡Bate más arriba que se escuche la salva, loco! ¡Bate más arriba que se escuche! ¡Bate más arriba que se escuche! ¡Bate más arriba que se escuche la salva, loco!